Después de lo que me contaste, es nunca más tomo combas un mate, mucho menos una birra del pica, porque sos un cochino atrevido. Está el tanque vacío, anda a comprar atrevido. No hay que ser el tanque, Miguel. Bueno, anda bobo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué? El que sea último paga la vida. Anda por el camino del diablo, yo voy por el camino de la alegría, ¿no? No. 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 Ah, no te anote. Porque ahora no. Y ahora sí. Mándalele ya. ¡Esto es! ¡Re! ¡Fantasma! Bofi, Bofi, fui al kiosco y al pedo que tenía, entré a una farmacia Y la pobre señora que atendía se sintió rapapurada Porque yo como siempre uso viceda y equipo de gimnasia Me dicen nene, bonos o deportistas, bonos o de la vacancia De los que vienen a buscar sustancia Hay dos en Patedonia que somos gente buena Somos los que defienden la sagrada ni siquiera Somos la escuela y es mala famosa No somos ninguna sanguijuela Somos la pata y arriba la vacanza El malapamero con los refantasma Palmas arriba, las palmas arriba No somos chorizo, tampoco policía Palmas arriba y arriba las palmas Eh, amigos Yo como siempre uso viceda y equipo de gimnasia Me dicen nene, bonos o deportistas, bonos o de la vacancia Yo como siempre uso viceda y equipo de gimnasia Me dicen nene, bonos o deportistas, bonos o de la vacancia De los que vienen a buscar sustancias Arrrr Anote, amiguero Gracias, malapamero Refantasma No, no queda nada acá tampoco Nomás tenés que pagar la cerveza que perdiste, ratito Uy, se acabó la sustancia Pero le mandamos ritmo, amiguero, eh No, manda a pagar la cerveza, no te hagas, boludo Que el ritmo lo ponés en el videoclip, boludo Nomás tenés que pagar la cerveza, no te hagas, boludo